Fueron detenidos por el personal policial de la comisaría de Sánchez Carrión por atentar presuntamente en una vivienda en el distrito del Porvenir. La captura fue posible tras la alerta de los vecinos al escuchar los disparos en la cuadra 15 de Jaime Blanco. Al momento de su intervención se les encontró armas de fuego, municiones y explosivos. Los detenidos fueron identificados como Jeremías García Silva, Juan Carlos Bocanegra Salir Rosas, Pedro Reyes Hilario, Kevin Rodríguez Ventura y Paola Caja Romero. Según fuentes policiales, ellos integrarían la banda criminal La Nueva Generación de El Porvenir.